Llevamos cuánto tiempo hablando de una infrafinanciación justa, que necesitamos un sistema distinto, un debate sosegado, por supuesto alcanzar consensos para tener unas inversiones claras en materia de infraestructuras en una comunidad como la nuestra totalmente abandonada, siempre a la cola, sin recursos suficientes. Lo dicen los datos, o sea que lo dicen todos los datos de todos los expertos que analizan la situación en la que está la comunidad valenciana totalmente abandonada. Necesitamos el corredor mediterráneo de manera inaplazable, las inversiones que se han hecho son absolutamente insuficientes y el panorama que nosotros tenemos en cómo está conectada los transportes en la comunidad valenciana, hablan por sí solos, ¿no? Ahí teníamos un cercanías que adelanta un ave de velocidad, no sé si es, pero en todo caso yo lo que creo es que ha llegado el momento de los hechos, es decir, ya tenemos todos los informes habidos y por haber, todas las comisiones habidas y por haber. Y creo que se necesita, la ciudadanía necesita ver que llegan los recursos para poder invertir en políticas sociales. En cercanías hay más de 1.400 millones de euros. Es necesaria la política de los hechos, la política de los discursos ha quedado despuesada. Has dicho en un momento determinado una cuestión que yo creo que visualiza muy bien lo que pasa, ¿no? En términos en general de inversiones y de aplicación de recursos en particular, yo hablo por la comunidad valenciana, ¿no? Porque has dicho, si Compromiso hubiera apoyado los presupuestos, se podría haber abierto una vía de diálogo. ¿Una vía de diálogo para qué? Es decir, quiero decir, ¿estás queriendo decir lo que efectivamente es que estamos en una política, y en términos de recursos funciona, de chantaje? En el que cuando tú estás votando a favor de los presupuestos, se abren vías de diálogo para poder favorecer a aquellas comunidades que apoyan los presupuestos generales del Estado. Y no hay más que ver quién apoya los presupuestos para saber dónde se producen inversiones, dónde se acepta... El Partido Popular por sí solo no...